Hola amigos y amigas, hoy me gustaría contaros dos historias de terror cortas pero muy intensas. Una feliz pareja llevaba años de casados, pero la novia nunca quiso revelar el significado de ese collar en su cuello. Lo único que hizo fue decirle a su marido que si la amaba nunca se lo quitase. El hombre claramente obedeció, los años pasaron y la curiosidad y la intriga aumentaba. No se lo quitaba ni para comer, cuando se desvestía e incluso cuando se bañaba. Hasta que un día no pudo más, la curiosidad le ganó, se acercó a la escalera y empezó a besar a su esposa. Segundos después cogió el collar y tiró de él. En ese mismo instante después de tirar del collar notó sus pies mojados. Al mirar hacia abajo vi un charco de sangre, la cabeza de su mujer se había desprendido del cuerpo. Estás solo en casa, cuando de repente en las noticias empiezan a hablar de un asesino serial que se acaba de escapar de la cárcel. Miras hacia afuera de tu casa mediante las ventanas de tu patio y te das cuenta que hay un hombre ahí parado, que además comienza a sonreírte. Este sujeto comparte las mismas características que el asesino descrito en la televisión. Dejas de mirarlo para tomar el teléfono rápidamente y llamas al 911, pero cuando te das la vuelta para verlo, te das cuenta de que él está más cerca aún. Es entonces cuando sueltas el teléfono y entras en estado de shock. No hay huellas en la nieve, es su reflejo en tu cristal lo que tus ojos observan. El hombre está justo detrás de ti. Si te ha gustado el vídeo dale a like y si quieres ver más contenido así suscríbete. Recuerda seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter e Instagram. Hazlo, ya que estoy muy activo en ellas. Una noche más te he hablado Cool Seconds y te deseo dulces sueños.